Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula de Fomento a la Lectura, en donde vamos a hablar de la relación entre la literatura y el arte gráfico, sobre todo de nuestros niños, que ahorita tenemos más en casa y que les voy a invitar a reflexionar acerca de algunas consideraciones sobre el vínculo de la literatura cuando lo relacionamos con la expresión gráfica. Esta cápsula la titulo Cuentos y Garabatos, en donde les voy a comentar algunas estrategias para que puedan realizar con sus niños. Primero quiero comentarles que yo creo que es necesario quitarle esos compromisos que le damos de más a la literatura. Le damos compromisos a la literatura como para educar, para dar valores, la lectura para hacer cultos, para escribir bien, para hablar con propiedad. Sin embargo, la literatura es mucho, mucho, mucho más que eso. Esos más bien son efectos secundarios de la lectura literaria. Recordemos que la lectura literaria fortalece las otras lecturas de otros temas, de otros formatos e incluso la lectura de mundo, como dice Descartes. La lectura no, ahorita que estamos en casa, no tiene que ser un deber escolar, no tiene que ser un deber, sino que tiene que ser una experiencia, una experiencia estética que podamos vivir en familia. Porque la lectura no sólo se piensa, no sólo se racionaliza, sino que se siente con tu piel, con tus huesos, con tu sangre, con todo lo que tú eres, de manera auténtica, de manera real, te traspasa. Y la literatura nos sirve para darle sentido a nuestra realidad, para darle sentido a nuestra propia existencia, vida, pero sobre todo nos sirve como un gran acto revolucionario de libertad. Entonces, a la literatura yo creo que no hay que estarle siempre pidiendo algo. La literatura por sí misma es terapéutica, porque es una expresión artística que usa como su medio la palabra, el uso de la palabra. Entonces, vivamos esta experiencia estética juntos con nuestros niños, no como un deber, sino como un arte. Les voy a sugerir dos actividades que van a poder hacer con sus niños y unas consideraciones que creo muy importantes a la hora de poder trabajar, ya sea el dibujo o la pintura con nuestros niños. Bien, te voy a recomendar primero esta actividad que algunos llamamos finales alternos. ¿Qué significa esto? Bueno, la actividad consiste en lo siguiente. Vamos a contar una historia que sea breve, un cuento en donde los integrantes de la familia participemos en su elección. Es importante que cuando estás trabajando con tus niños, siempre les des a elegir entre los textos que tengas, ya sea los que tengas en casa, los que puedas descargar en internet o bien se vale también inventar tus propias historias. Entonces, ya que entre la familia acordaron qué cuento es el que van a trabajar, puede ser un cuento que les interese, no que hayan leído con anterioridad de preferencia y entonces van a realizar lo siguiente. Un miembro de la familia va a dar lectura en voz alta a este cuento o si no tiene el cuento físicamente, lo va a narrar. Entonces, cuando vaya hacia el final, hacia el desenlace de la historia, va a suspender su narración o va a suspender la lectura en voz alta y les va a invitar a los demás a que dibujen, ya sean niños o adultos, no importa, porque incluso los adultos tenemos derecho a dibujar y a pintar, pero nos lo van quitando conforme vamos creciendo y nos vamos llenando de otro tipo de dogmas. Pero ya sean adultos o sean niños, nos vamos a preparar para pintar o dibujar un final que nosotros nos imaginemos alterno. Un final que nosotros sintamos en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra capacidad como lectores. Y cada uno de nosotros va a realizar por medio de la expresión gráfica lo que imagina que termina la historia. Ahora, si vas a trabajar con un cuento que ya conocen, lo que puedes hacer es meter elementos fantásticos. Por ejemplo, el lobo se encuentra con el leñador y el leñador lo reprende por haberse comido a la abuelita. Y de pronto llega un dragón. Entonces puedes meter un elemento que tiende hacia lo fantástico y que cada uno de los integrantes de la familia dibujen el final que se imagina. Cuando todos terminen su dibujo, entonces van a hacer una exposición en su casa. Van a pegar en esta cartulina o en esta hoja de papel, van a pegarla en los muros de la casa para que sea una exposición. Y entonces cada uno de nosotros describe qué es lo que se imagina en que termina la historia. ¿Sale? ¿Sale? Hola, te voy a hacer una serie de sugerencias para trabajar la expresión gráfica con tus niños. A mí en lo personal me parece mucho más enriquecedor que trabajen sobre una hoja en blanco o puede ser una hoja de color también, pero que no tengan nada puesto con anterioridad. Es decir, si hubiera aquí ya algo, un dibujo puesto, ¿no? Por ejemplo, de una princesa, etc. Y los niños lo que hicieran fuera rellenar simplemente los espacios. Esta actividad es iluminar. Esta actividad no es pintar, no es dibujar, sino es iluminar. Y aunque implica cierto proceso creativo, pero me parece mucho más enriquecedor cuando ellos trabajan a partir de la hoja completamente en blanco. Entonces, ellos pueden manejar la hoja como ellos quieran, ¿no? Alguien puede hacer un dibujo de manera vertical o bien hacerlo de forma horizontal o incluso pegar dos hojas para hacer un dibujo más grande. Lo podemos pegar con Durex. ¿Sale? Entonces, me parece que la hoja en blanco te da mucha más facilidad de poder interactuar de distintas maneras. Algo que funciona mucho con los niños a la hora de trabajar este tipo de experiencias es que te vean que tú haces algo innovador, que vas más allá de que te dan la hoja y ya está. Por ejemplo, tú puedes poner la hoja, digamos, en tres y puedes dibujar una parte de tu historia en cada uno de estas partes. Esta es la primera parte, esta sería la segunda parte, esta sería la tercera, etc. A forma de tríptico, por ejemplo. Que ellos te vean manipular las hojas y dibujar y hacer estas intervenciones en distintos momentos y de distintas maneras. Eso va a hacer que ellos también se sientan inspirados para que puedan explorar la manera de hacer esta clase de ejercicios de distintas maneras. ¿Sale? Entonces, digamos que tenemos la hoja. Recuerda que todos sabemos dibujar, todos sabemos expresarnos gráficamente y debemos de quitarnos esta cuestión de yo no sé dibujar o yo no sé pintar. Todos lo sabemos hacer a nuestra manera, a nuestro ritmo, a nuestro proceso, pero todos lo sabemos hacer. Y todo lo que nosotros dibujamos, pintamos, tiene una gran valía porque proviene de nuestra imaginación, de nuestra creatividad y de nuestro corazón. ¿Sale? Bien. Entonces, este es completamente libre. Les voy a comentar algo que en algunos lugares he visto. Por ejemplo, hay niños que pueden dibujar el sol, digamos, de este color. ¿No? Dibujan el sol. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, hay veces que nosotros como adultos les decimos oye, Juanito, pero no, el sol no es negro, el sol es rojo porque tiene fuego o el sol se dibuja amarillo. ¿Sí me explico? Hay que dejarlos en completa libertad de que ellos se expresen como ellos quieran. No le decimos tampoco a los niños, ay, mira, vas a dibujar un árbol y un arbolito es así. Ajá. Hay muchas formas de hacer árboles. Entonces, hay que dejar que ellos lo hagan a su manera. No predeterminarlos con trazos ya elaborados previamente. O que te digan, mira, las casas se hacen así. Ajá. Así se hacen las casas. Y aquí le pones su puerta y le pones su manija. Así se hace una casa. Hay muchas formas de hacer casas. Entonces, hay que dejar que ellos lo manifiesten. Esa es tu manera de hacer una casa, tu manera de hacer un árbol, pero hay muchas y muchas maneras de poderlo representar. Entonces, es importante que les digas eso para que ellos puedan vivir una experiencia estética mucho más enriquecedora. ¿Sale? Ahora, hay niños, por ejemplo, que les dices, oye, dibuja el pasto, ¿no? Entonces, dice, ok, voy a dibujar el pasto. Y lo dibujan aquí. Ajá. Acá. Y acá ponen el sol, ¿no? Entonces, tú le puedes decir, oye, ¿y por qué el pasto está aquí? El pasto no va aquí. El pasto siempre va abajo y es verde. Y no necesariamente. Ajá. Entonces, debemos de aprender a respetar ese tipo de expresiones y que ellos van a manifestar su asimilación del cuento con esta actividad de finales alternos como ellos lo quieran. Ajá. En todo caso, preguntarle, oye, ¿y este personaje quién es? O si hace una expresión gráfica que sea poco clara, ajá, yo le puedo decir, oye, ¿y esta figura qué representa? Ajá. Pero no hay que usar ese lenguaje de, oye, ¿y esta mancha qué es? O este mono qué es. No son monos, son personajes y son figuras. Y representan algo, representan una idea y representan una manera de poder asimilar el contenido de un cuento. ¿Sale? Entonces, es importante estas consideraciones porque, por lo regular, no sabemos trabajar con el dibujo o con la pintura o con otra expresión gráfica con nuestros niños y eso suele quitar el interés por esta clase de manifestaciones. ¿Sale? Entonces, consideralo a la hora de trabajar con tus hijos en casa y recuerda que este tipo de expresiones es una expresión artística. Ajá. Tú puedes después colocarlo, ponerlo en un cuadro o hacer un cuadro de cartón. Ajá. Y poder ponerlos en la casa como parte de una exposición. Ajá. Entonces, yo te dejo estas sugerencias a la hora de trabajar el dibujo o la pintura con tus hijos. Ajá. Para que tú puedas considerar el manejar estos principios y verás que la experiencia artística va a ser muy, muy diferente. ¿Sale? Muchas gracias.